¡Aquí está! Invitamos ahora a Florencia Mendoza. Ceremonia de premiación, lanzamiento de Javadina Mujeres Sub-14. El primer rubar para Florencia Mendoza. De nuevo el Pitecampo con 21 metros 13. Fuerte el aplauso para ella. Ahora invitamos a la señora Isma Pérez. Ceremonia de premiación, lanzamiento de Javadina Mujeres Master. Ceremonia de premiación.